Hola amigos, bienvenidos a un video más. Aquí estamos en casita y pues, ahorita vamos a poner yo de enfrente. Vamos a estar todos de enfrente de cámara. Hola amigos, bienvenidos. El cronómetro para ir viendo los minutos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Pues ahora aquí estamos en casita otra vez de nuevo reunidos. Bueno, vamos a salir a otra parte, pero antes de salir, quisimos grabarles un video a ustedes también. Y pues, ahí porque nos dijeron que dijéramos, que la canche dijera, cómo se sentía ella ya estando aquí con nosotros, digamos, en familia. Pues ellos, algunas personas quieren saber y pues, por eso hicimos este video. Pero antes de hablar todo el tema, queremos hacer un paréntesis aquí. Y pues, por la muerte pues, de una gran persona, como lo fue doña Ignacia, más conocida como doña Nachita. Tía Nacha, con cariño, tía Nacha. Pues, ella ya ahorita partió de este mundo. Ella compartió en unos videos con nosotros, estuvo con nosotros. Pues, en varios videos salió de los míos, de los anteriores, cuando fuimos allá a Sacualpa, creo que se llama el lugar. Y también salió en esos videos que grabé. Salió cuando estuvimos aquí haciendo comidas. Y fue una gran persona, simplemente ella nos ayudó en todo lo que ella podía. Ella nos apoyaba en todo. Al igual cuando Juan Diego se enfermó, todos esos días de oraciones, ella estuvo aquí presente. Ella estuvo aquí, al pendiente de todo. Y pues, yo sé que ahorita está descansando en paz porque fue una señora. Fue una buena persona. Sí. Y pues, entonces ahorita, ella era tía también. Sí, digamos sí tía oficialmente de mi primo también que murió con mi hermano. Sí. Porque nosotros somos primos de parte de papá, en cambio, ellos también eran sobrinos de ella porque el hermano de ella era el papá de mi primo. No sé si me entienden, ¿verdad? Pero digamos que ahí va la cosa. Ahí va el familiarismo, ¿no? Sí, estaban en la familia. Y pues, ahorita ya se reencontraron, ya está con su sobrino. Y pues, también mi hermano Chalo también y mi otro primo también le decían tía Nacha. Tía. Con mucho cariño le decían tía Nacha. Sí, mi tía decía Chalito. Ahora ya está. Sí. Y pues, entonces, queríamos hacer ese paréntesis para darle a la familia, pues, el pésame. El sentido pésame. Y que Dios les dé mucha resignación para llevar este dolor porque es un dolor muy grande. Grande. Y pues, ahí siempre mucha, mucha resignación a toda la familia del CID. Y pues, descanse en paz, doña Nachita. Así es. Así es, amigos. Y pues, entonces, ese era el paréntesis que queríamos hacer. Iba a hacer un video nomás solo dedicándoselo a ella, digamos, ¿verdad? Pero mejor decidimos hacer uno nomás un paréntesis aquí en este video que queríamos grabar. Sí. Y no sé si a ustedes la conocieron y pues, si no la conocieron, ahí en mis historias voy a dejar una foto de ella. Ella fue la que vino a hacer la carne adobada con nosotros. Bueno, yo a esa vez no estuve, sino que solo estuvo mi mamá a la cancha y el jodido. Fue cuando fue el cumpleaños de Urbín. Ajá, de Urbín y de la tía Odia. Entonces, nosotros le dijimos a ella que si ella podía hacer la carne adobada. Entonces, ella dijo que sí. Sí, dijo ella. Yo lo puedo hacer. Dijo, entonces, solo le compramos los preparativos para la carne adobada. Y ella lo vino a hacer. Ahí la ayudamos nosotros. Ahí está donde ella está. Pues, ella era una mujer muy contenta, muy valiente. Ella salía a hacer también comidas a donde le hablaban. Ella salía. Ella era muy arrecha. Ella era bien, bien buena. Una buena persona para todos nosotros. Y, pues, nosotros la sentimos mucho, ¿verdad? Que ella, pues, haya partido, ¿verdad? Este, para el cielo. Pero, de todos modos, es el destino de cada quien que traemos, ¿verdad? Entonces, pues, le damos el sentido pésame a la familia. A sus dos hijos también. Que Dios les dé mucha fuerza para seguir adelante. Porque yo sé que eso es muy difícil. Es muy duro eso. Pero le pedimos a Dios que les dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Y a toda su familia también. A toda la familia. Sí. Entonces, ya hicimos ese paréntesis y, pues, vamos a continuar nosotros con nuestro tema. Queríamos hacer este paréntesis siempre en memoria de ella. Sí. Y que Dios la reciba en su santa gloria. Así es. Así es, amigos. Pues, pues, entonces, ahorita sí vamos a entrar a lo que es el tema que queríamos hablarles. Y, pues, ahorita vamos a dejarle la palabra a la canche. Ella nos tiene que contar cómo se ha sentido, cómo la hemos tratado ahorita que ya está aquí. Porque como hay veces que dicen bastantes personas que tal vez uno cuando quiere que se vengan o algo, ahí sí trata la manera de que, venite, que no te pegue el sol. Pero ya cuando está en la casa, dice que tal vez uno ya cambia. No sé si la canche ahorita que sí ya está aquí en la casa de nosotros, no sé si ya ha visto que nosotros hemos cambiado con ella o cómo. No. Pero no diga solo no, usted expresa. Usted tiene que dar una explicación. Sí, porque si no van a decir, no, está presionada. Bueno, presionados y estamos, pero en el sillón. Estamos en el sillón porque no cabemos. Bueno, pues, amigos, verdad, acá les voy a explicar yo un poco de cómo me siento. Bueno, pues, yo me siento bien, gracias a Dios, porque la verdad que ellos no me han hecho sentir mal en ningún momento. No me han hecho ni desprecio, porque a veces uno se siente mal cuando le hacen un desprecio o una mala mirada o así, ¿verdad? Pero no, con ellos no me ha pasado eso, ¿verdad? Este, más bien, doña Mayra me dice que vaya agarrando confianza, que cuando quiera agarrar algo, que lo agarre con confianza. Y todos son iguales, este, Kelvin, Urbin, también Sandra, aunque ella no esté acá, cuando ella viene, ella, nos llevamos bien, gracias a Dios, con mi suegro también. Todos, gracias a Dios, ¿verdad? Ellos me quieren y yo les agradezco mucho por la manera como ellos me tratan, ¿verdad? Sí, yo también tengo que ganarme su cariño de ellos también. Pero no, yo me siento igual como cuando me trataban así, cuando no me había venido a vivir aquí. No, yo siento que ellos no han cambiado conmigo. Más bien, más con cariño me tratan para que yo me vaya acostumbrando aquí, ¿verdad? Sí, me siento bien, gracias a Dios. Así es, sí, porque como les digo, en bastantes casos así ha sido, de que tal vez cuando la persona quiere, digamos, que se venga y que se venga, no hayan ni qué hacer con esa persona, pues. Pero ya cuando ya la persona está en la casa, pues ya hay veces que cambia. Ya los tres, cuatro días ya no son iguales, dicen, vas a ver, va. Sí, sí, porque en muchos casos, en muchos casos ha pasado eso. Hasta con, digamos, así como digamos que el Juan Diego la quería, va, y que él cuando no estaba aquí, él quería que se viniera y que se viniera. Pero ya después va a cambiar ya cuando esté aquí, eso es como que no está bueno. O sea, me imagino que eso pasa porque, por ejemplo, no querés a la persona, que solo estás por querer estar con ella, ¿verdad? Solo porque esté así la persona con vos y entonces eso, pues. Es como un capricho. Ajá, es como un capricho, pues, algo que uno quiere por un rato, entonces eso, pues, me imagino que eso es lo que pasa cuando alguien, pues, quiere estar con una persona y después ya cuando la tiene, pues, ya la desprecia o algo así. Sí, no es porque no había amor, lo que solo había deseo, pues, de estar con esa persona, entonces eso no es así en nuestro caso, ¿verdad? Porque aquí sí hay mucho amor y mucho cariño, ¿verdad? Entonces no es deseo de estar con esa persona, sino es un anhelo, ¿verdad? Es que uno desea, pero estar para siempre, así unidos. No es solo por estar un rato, sino para toda, para el resto de nuestras vidas. Entonces eso es lo que pasa y por eso es que no, no hay un arrepentimiento, no hay nada de eso, ¿verdad? Que yo diga, entonces ya no la quiero, que no sé qué, que se vaya o algo así, ¿verdad? Porque no era solo capricho, es, es amor verdadero. Así es y pues ahorita ella que está aquí, digamos ellos que están aquí con nosotros y pues ya va, un poquito menos va a ser cuando ellos ya estén en su casita. Pues ella ya va a estar en su casita con él y todo, ¿verdad? Ahí simplemente ellos dos van a saber su vida, porque así como uno no se tiene que estar metiendo en la vida, digamos, porque ya ellos decidieron casarse, formar una familia y pues ellos tienen que llevar todo el control de su vida. Así es, también lo que es con Ulises, también él tampoco ha cambiado conmigo, él siempre es amoroso conmigo. Así como dice él, no era un capricho, ni capricho de él, ni capricho mío, ¿no? Que sí nos queríamos casar porque nos queríamos y no fue algo que se hizo así por prisa tampoco, ¿no? Que porque realmente nos queríamos casar. Exacto, así es. Así es, amigos, eso era lo que les queríamos contar y pues, ahí está la respuesta a algunas preguntas que hicieron varias personas porque, como les digo, en muchos casos ha pasado eso, de que ya después las personas, la familia cambia con la persona que llega, ¿verdad? Con la persona, sí. Pero en este caso no es el de nosotros, simplemente es más bien apoyar y dar cariño para que la persona se sienta bien. Porque si no, la persona se va a desesperar y se va a ir. Sí, jamás pues, porque como dicen, ¿verdad? Que son las esposas de nuestros hijos y entonces, así como queremos a nuestro hijo, así la tenemos que querer a ella también porque, como dicen, que es otra hija más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a estarle haciéndole desprecios o hacerle desprecios más de algún día, verdad? No, porque es como dicen, que es otra hija más o otro hijo más, cuando son, pongamos así, los yernos también, son otros hijos más, entonces uno los quiere que querer por iguales, por iguales, porque no los vamos a recibir ya los dos, tres días, vamos a estar ahí solo, como dicen, solo puentecitos, ¿verdad? No, tiene que ser igual todo el tiempo, todo el tiempo porque con nosotros no hay nada de eso. Entonces, primeramente Dios, este, tenemos que estar juntos, este, ahí compartiendo, ¿verdad? Entonces, le pedimos mucho a Dios, que Dios nos dé fuerza para seguir adelante y que nunca de eso vaya a pasar entre nosotros. Exacto. Y también se les agradece mucho a todos ustedes, ¿verdad? Porque estaban ahí poniendo sus comentarios, que querían saber cómo me sentía yo. Yo sé que ustedes lo hacen porque me tienen cariño y querían saber cómo yo me sentía aquí, ¿verdad? Yo les agradezco mucho por su preocupación, ¿verdad? Sí, entonces, amigos, ya llegamos al final del video, si no se me alargamos. Y pues, muchas gracias a las personas que siempre están al pendiente de nuestros videos. Ahí siempre vamos a seguirles grabando para ustedes, simplemente, como les digo ahorita, vamos a estar aclarando dudas. Ya hemos aclarado varias. Sí. Y pues, ahí siempre dejan sus preguntas que nosotros vamos a estar respondiendo. Así es. Entonces, bendiciones para todos en general. Aquí dejamos este video, ya Canche dio a explicar que todo, todo sigue igual y primeramente Dios, así va a seguir. Así es. Entonces, nos vemos en otro próximo video, amigos. Adiós, amigos. Adiós.